¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! No toques plantas silvestres Diez, nueve, ocho, siete ¡Ay! ¿Dónde me escoto? ¡Aquí está bien! ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Te encontré! ¡Te encontré también! ¡Voy por ti, conejita! ¡Te encontré! ¡Conejita! ¿Qué pasa? ¡Me pica mucho! ¡Pica mucho! ¡Me duele la mano! ¡Creo que me han mordido! ¡Es un monstruo! ¡Corre! ¡Algo está pasando! ¿Qué pasa, Dios? ¡Charis Labrador! ¡Hay una planta mordedora por allí! ¡Y mordió a conejita! ¡Déjame ver! ¡Parece grave! ¡La llevaré al hospital! ¡Así que las plantas mordedoras son reales! ¡Doby, vamos a echar un vistazo! ¡Espérame! ¡Ahora nada puede morderme! ¡Vamos a mirar por allí! ¡Ok! ¿Dónde está? ¡Lo encontré! ¡Son solo rofiadores! ¡Doby, ¿qué pasa? ¡No hay ninguna planta mordedora! ¡La planta mordedora! ¿Ves mi protección? ¡No te tengo miedo! ¡Es una perejil gigante! ¡No la toques! ¡Es tóxica! ¿Qué? ¿Tóxica? ¡Eso duele! ¡Usa una cesta! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Por fin la tenemos! ¿Cómo es que acabó un túnel y huyó? ¡Mira! ¡Son las huellas del señor Marmota! ¿Qué está sucediendo? Subiré a echar un vistazo. ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Por allí! ¡Señor Marmota! ¡Pues a misa planta! ¡Me voy a llevar esta hermosa planta a casa! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo tanta picazón! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo soportarlo! ¡Peatones, sigue el camino! ¡Una, dos, uno! ¡Lanzar garras voladoras! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡No toques! ¡Oh! ¡Señor Marmota! ¡Rápido! ¡Llévenos al hospital! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, hay muchas plantas silvestres afuera. Algunas plantas tienen espinas y otras pueden ser tóxicas. Es mejor no tocarlas. Si las tocan, pueden hacerse daño o incluso poner en peligro sus vidas. ¡Recuérdenlo, por favor! ¡Woo!